Los habitantes han tomado muy en serio cuidar la entrada a las comunidades para evitar la propagación del coronavirus. Este grupo de hombres desde muy temprano se turnan para sanitizar los vehículos y a las personas que quieren cruzar a la playa Garita Palmera en San Francisco Menéndez. Estamos desde las 7 de la mañana y lo que los motiva es tratar de contrarrestar lo que es la epidemia que se está viviendo en nuestro país. Y todo el mundo se puede decir. La verdad es que la idea de esto es para poder evitar que a nuestra comunidad llegue ese virus. Ya vimos imágenes de otros países donde la situación es bastante difícil y pues no queremos llegar a eso. En este control tiene que justificar el motivo por el cual quiere llegar a la comunidad, ya que se está evitando el ingreso de personas que van en busca del turismo. Estamos fumigando los carros para poder evitar la epidemia, tener controlado la zona que vienen en los carros, que no vengan a dejar el virus aquí adentro de la zona. Los conductores que logran atravesar el control de sanitización aplauden la iniciativa de la misma comunidad. ¿Qué opinan sobre estas acciones que está haciendo la comunidad? Esto está buenísimo aquí, esto que están haciendo. Está bueno. ¿Es importante que la comunidad también tome acciones? A todos, aquí tenemos que tomar precauciones para que, mire aquí está echándole agüita para que, pero hay veces que entra gente que no tiene que entrar aquí a la comunidad también. Sus acciones contribuirán de gran manera para que el mortal virus no llegue hasta estas familias del departamento de Aguachapán. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.